¡Qué lindo día! ¿Quién eres tú? Yo soy AmaruTV, tú eres GonzaTV. Un momento, ¿cómo sabes mi nombre? Yo veo tus vídeos en Youtube. Ah, ok, ¿quieres ser mi amigo? Sí. Qué hermoso día para ir a la calle, ¿verdad AmaruTV? Sí, ojalá encontremos algo. ¿Pero qué es eso? Es la copa gigante, estuvo perdida durante décadas. Cuando era más pequeño, en las noticias dijeron que esa copa gigante estaba perdida, y me dio emoción, porque la quería encontrar, después de escuchar en las noticias eso lo de la copa, la empecé a buscar por el parque pero no la encontré, y como no la encontré me puse a llorar, porque realmente la quería encontrar y finalmente la encontré después de mil años de buscar. No sabía nada de eso, gracias por contarme, qué bueno que lo encontraste, llevémoslo a tu casa. Mira AmaruTV, encontré estas cosas, muestran las aventuras que vivimos por ahora. Wow, son increíbles, vamos a verlas. Suena una buena idea, hagámoslo. Qué lindo día. Espera, ¿por qué se puso negra? Creo que se echó a perder, mejor veamos la otra. ¿Por qué no prende esta cosa? También se echó a perder, que esto se vaya a la bugue. Oye AmaruTV, mira lo que me regaló Isan Movies, es un DVD de su evolución de Zinkia. Sí, por fin podré ver su video de una mejor forma. Hola hojitas, ¿qué hacen? Vamos a ver un DVD que me dio Isan Movies. Pásamelo. Nooooooo. Hola, soy Isan Movies. Hola Isan Movies, atrapa a ese tonto. Ok. Ay no, ven aquí. No me atraparás. Sí, por fin lo destruí. ¡Ey! ¿Qué hiciste? No sabes lo que acabas de hacer con el DVD. Lo siento, solo que odio a Isan Movies, y no me gusta lo que está relacionado con él. Callate. Solo. Ca. Ya. Te. Te lanzaré un peluche de Mario para que te ataque. ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡I hope she made lots of spaghetti! ¡I know the fears are funny against this screen! ¡Hm! ¿Ahora qué hacemos con el DVD? No lo sé. Oye, ahí hay otro DVD, veámoslo.